The future simple. Lo primero que tienes que saber es la forma. ¿Te la sabes o no? ¿No? ¿No te sabes las tablas del futuro? ¿A ti no te han enseñado a aprender inglés con tablas? I will run. You will run. I will. Vamos a repetir lo que me has dicho. I will más la tercera columna. No. Es will más el infinitivo sin tú. Sujeto más will más infinitivo sin tú. Esto lo llevas dando desde el primero de eso. ¿Vale? Si no te lo sabes es porque no le prestas interés. Para ti no es importante esto. Entonces, lo más importante para ti o lo que tienes que hacer es darle la importancia que tienes. Si no se la das, si hay cosas más importantes en tu vida, esto no te va a ir tan bien. Estudiar no te va a interminar. Si tienes cosas más importantes en tu vida, entonces tú piensas si esto es importante para ti o no, antes de ponerte a hacer nada. Sujeto más will más el infinitivo sin tú. El infinitivo de un verbo en inglés, ¿cómo se forma? To run. To walk. Esto es el infinitivo del verbo. Entonces, si te dice el infinitivo sin tú, yo en la tabla pongo verbo. Para mí esto es infinitivo sin tú. ¿Vale? Entonces, I will run. You will run. ¿Por qué escribo yo la tabla? Bueno, a mí me enseñaron a escribir todas las tablas y a prendérmelas de memoria. Para mecanizar cuando tenga que hablar. Entonces, yo no tengo que pensar en sujeto más will más verbo. Yo no tengo que pensar. Yo lo tengo ya en la cabeza. Vamos. ¿Cómo? We will run. You will run. They will run. Repito, primero de eso. ¿Vale? En negativa, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Te das cuenta cómo dudas, no? Sí, sin duda. No lo dices convencida. ¿Y en interrogativa? ¿Me lo dice? Muy bien. ¿Will I run? ¿Will you run? ¿Will I am? ¿Sabes quién es Will I am? No. No sabes quién es. Creo que hay un cantante que se llama Will I am. Bueno, suponemos que te sabes esto. ¿Vale? ¿Cuándo se usa? Solo hay que leer lo que pone aquí. Se usa para hacer una predicción. ¿Qué es una predicción? Algo que tú crees que va a pasar en el futuro. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? It will rain tomorrow. Oye, y me manda y dijo, ¡uh, váyame mañana! No es seguro, pero tú haces esa predicción. Un horario. ¿Horario aquí pone qué? Timetable. Una tabla de tiempo. Cosa que tú no te haces para estudiar. Que te vendría muy bien. De... Semifinals... Will start at 8 o'clock. ¿Vale? El sábado por la tarde. Son las semifinales de la copa de... Del rey de baloncesto. Y hay una tabla donde pone los horarios. Y en el horario tú puedes ver que se va a producir a esa hora. Se usa Will. Y esta es la que más me gusta. Una decisión espontánea. Te pregunto... Las semifinales comenzarán a la 8. Y yo decido él. En ese momento. Y digo... I will go. Lo decide en ese momento. ¿Vale? O te encuentras con un amigo que te dice... We're going... To the cinema. Vamos al cine. Y tú le respondes... I'll go with you. Decide en ese momento ir al cine con ellos. Te monta el coso y te va. Y luego te pone aquí el aderezo. Una tabla con expresiones de tiempo. Por ejemplo... This evening... Por ejemplo... El partido de baloncesto... Will be this evening... Será esta noche... In an hour... ¿Qué significa in an hour? Hour... El partido empezará en una hora... O dentro de una hora. Tomorrow... Next month... In a few weeks... In the future... On first May... PELOSO In a few weeks... Wait... This evening since it was...